Tú y yo Te vemos pronto conversar El tiempo va pasando y nuestras vidas Se separan más Sentémonos un rato, vida mía Deja todo ya Es preciso este momento, no tardemos más Yo no sé Si tú te has dado cuenta que esto va a mi mal Que nuestro hogar ya no es el mismo que lo iba a pensar Que nada nos motiva nuestras vidas ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos pasará? En todos estos años me olvidé decir que te quería De comprender lo mucho que por mí sentías Querida mía Te ruego me perdones si volvamos a empezar como aquel día Cuando juramos nuestro amor hasta morir Querida mía En todos estos años me olvidé decir que te quería De comprender lo mucho que por mí sentías Querida mía Te ruego me perdones si volvamos a empezar como aquel día Cuando juramos nuestro amor hasta morir Querida mía Querida mía Yo no sé Si tú te has dado cuenta que esto va a mi mal Que nuestro hogar ya no es el mismo que lo iba a pensar Y nada nos motiva nuestras vidas ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos pasará? En todos estos años me olvidé decir que te quería De comprender lo mucho que por mí sentías Querida mía Te ruego me perdones si volvamos a empezar como aquel día Cuando juramos nuestro amor hasta morir Querida mía En todos estos años me olvidé decir que te quería De comprender lo mucho que por mí sentías Querida mía Te ruego me perdones si volvamos a empezar como aquel día Cuando juramos nuestro amor hasta morir Querida mía En todos estos años me olvidé decir que te quería ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba de evil